No, no, la verdad es que no... ¡Auuuh! Este Sergio Mareña no nos dejó hablar porque el primero lo hace, es un poco cortito pero digo yo, que vos realmente se escuchiste y abriste la puerta del avión de la Alina Argentina, y bueno ¡Chao! Me voy y te vas con tu traje Bueno, la verdad que muchas veces me gustaría tener un paracá y irme a ver el corte pero bueno ¡Auuuh! No, 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 no No, 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 no Ah, bueno, bueno Me traigo un momento para que entiendan Yo voy a mostrar esta mañana a vos para que hay un placer de nuestro equipamiento Esto es muy distinto, míralo Perdón, pero viene un avión tenemos que corrernos un poquitito Eh, acá José Dale Bueno, después seguimos con José Quedate acá José Y vemos el espectáculo de Sergio Ponemos música para Sergio Mariña Este es José Isuari, el piloto de Aerolíneas Argentinas Que no se vaya, que este traje es una maravilla Lo que pasa es que está volando el Extra Es otra maravilla que es una maravilla Es un compañero Pero no venga, nadie puede estar de mirarlo Es una maravilla maravillosa Es el único que tenemos en la oportunidad que viene que viene vendiendo en el que es el Ironman Se llama Extra El ingeniero de este avión se llama Walter Extra, es un ingeniero aeronáutico alemán. El avión se llama Walter Extra, se llama Extra 330, potencia 315 metros, es un buen motor. Es un equipo que nosotros decimos, es un equipo, mire la línea vertical que tiene, es un rol, lo tiene hasta que ya no tenga más velocidad. Y ahí va a ser caída de cola o caída de ala. Es caída de ala, caída de ala, ahí venimos para el piso, a fondo, y aumenta la velocidad. Ahí pasan los 200, 250, 300, 350, 100 metros. Una potencia, aparte se escucha como un silbido, es un silbido, es un silbido, es un silbido de aire, porque el ala es lluvia y lucha, no tiene un minuto de macho. Es un estudio de fibra de carbono, entonces es toda aerodinámica pura. Es un silbido, porque pasan tan rápido, se producen ese silbido. Ahí está haciendo toneles. Entonces se llama rol o tonel, continuo. Miren, ahí cuando viene para abajo, en la altura a fondo, ¿sabe cómo? La línea vertical, eso es cuarto del loop, y después línea vertical, bien hacia arriba. Y ahí es una hammerhead o caída de ala. Ahora, línea vertical, medio rol, rol completo. La línea vertical, o sea, es algo que para abajo. Bueno, ahí es el sentimiento. Ahora, ahora, vamos a ver. Laなら con un silbido borracho. Llegó de una caverna. Después de elevar mucho, se hace así. como también el piloto y el pasajero, cuando tiran a la palanca, se derrán a las 4, 2, 2, 6 mujeres, 6 meses de la fuerza de la cabeza, en la camión, en la camión, en la camión. Eso es salida de cola, se pierde el avión dentro del motín, ahí aparece el avión. ¡Oh Dios! Aquí es el montaje, este monallete que ya son, los dos lados, los dos lados, los dos lados. Los quisiera ver a ustedes ahí arriba, los habitantes de la cabeza. Y esos habitantes de alta, que es muy escarpado, con mucha velocidad. La espada, filo de cuchillo, derrapado se llama ellos. La gente está en los horas, porque yo le puedo asegurar que no se ve mucho en los festivales aéreos. Está marcando, cuando marcan con humo así, 3 o 4... Está marcando por la section de la fuerza, el lanza de la cabeza. Estaba marcando, pues hasta aquí arriba, a la spine donde Asi... Estaba de la cabeza, su lugar a la 깎と las Boulevard Ha noche. ... oo te Gracias.